Con el fin de garantizar la seguridad de la ciudadanía y evitar hechos delictivos que puedan presentarse, unidades de la Fuerza Aérea Colombiana y la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez están llevando a cabo diferentes patrullajes, principalmente en los barrios La Base, Villa Colombia y El Troncal de la Comuna 8 y sus alrededores. La Base Aérea Marco Fidel Suárez con sus dos unidades, la Escuela Militar de Aviación y el Comandante de Combate Nº 7, han estado efectuando misiones de patrullaje y perifoneo en las inmediaciones de la base aérea, esto específicamente en las comunas 7 y 8 de la ciudad de Cali, con el fin de brindar seguridad a todos sus habitantes. De acuerdo con el coronel Juan Jaime Martínez Sosa, comandante del Comando Aéreo de Combate Nº 7, los patrullajes se llevan a cabo con esquemas en vehículos, motorizados, a pie y con unidades en aire, llevando a cabo sobrevuelos y realizando perifoneo y entrega de volantes con los que se invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho de delincuencia a lo sospechoso que llegue a presentarse. Es por esto que en una función de nuestra fuerza pública, en este caso en coordinación con la Policía Nacional del Sector y el Grupo de Seguridad de esta base aérea, estamos adelantando patrullajes y misiones de perifoneo, informándole a la comunidad los canales de comunicación que se pueden establecer con el fin de denunciar cualquier actividad ilegal en las inmediaciones de la base aérea o en estos centros poblados en el norte de la ciudad de Cali. El oficial resaltó que este tipo de operaciones se seguirán llevando a cabo en esta y otras zonas de la ciudad con el fin de incrementar la sensación de seguridad de los habitantes de las mismas y disuadir los diferentes delitos como hurto y homicidio que afectan a la ciudad.